Música Menos mal, yo pensé que no encontraríamos donde descansar en esta zona ¿Descansar? Ya ni me acuerdo porque estamos metidos en esta locura ¿No es preciosa? Volverás a verla Volverás a sus brazos No hay otro lugar del mundo donde quiera estar Venga, vamos Es Laura ¿Tienes miedo? Es tarde por eso ¿A dónde vamos? Lo que vamos a hacer es venir aquí Por ti Música Venga, bebé Te hará bien No sé si mejora No digas tonterías Tenemos una misión Los dos Y los dos la cumpliremos Descansa Mañana estarás mejor Tienes el clóer ¡Gracias! ¡Gracias!